Buenos días con todos. En primer lugar, agradezco su asistencia y su interés sobre el tema oportunidades comerciales en el Asia-Pacífico en el marco del acuerdo CPTPP. Esta exposición se va a dividir en dos partes. Primero, iniciaremos con un panorama general de lo que involucra este acuerdo, es decir, los temas que abarca. También los beneficios en cuanto a acceso al mercado, preferencias arancelarias, así como su uso para la contribución a la recuperación post-pandemia. Luego, en la segunda parte, el colega Gustavo Edoya nos comentará de oportunidades más específicas en cuanto a productos y mercados. Vamos a comenzar primero con este panorama de la red de acuerdos comerciales que mantiene el Perú. Sabemos que el Perú es un país que en los últimos años ha logrado integrarse cada vez más al mundo. Ello en gran medida se debe a la negociación de acuerdos comerciales o TLCs, como lo conocemos. Como podemos ver en esta gráfica, el Perú tiene acuerdos comerciales con sus socios más importantes, como Estados Unidos, China, la Unión Europea o con el Reino Unido, cuyo acuerdo entró también recientemente en diciembre del 2020. En ese sentido, un acuerdo como el CPTPP, que involucra a 11 países, es consistente con este proceso de integración de Perú al mundo. De esta forma, con todos estos acuerdos, el 91% de todo lo que exportamos está cubierto por los acuerdos comerciales. Es decir, los TLCs son fundamentales al permitir el ingreso de productos peruanos a otros países con precios mucho más competitivos. A la vez, todos estos mercados representan el 82% del PBI mundial y también el 41% de la población mundial. El CPTPP es posiblemente uno de los acuerdos más grandes del mundo, siendo el único acuerdo comercial que involucra 11 países de tres continentes distintos. Asimismo, es un acuerdo que ya está vigente entre 8 de los países que los inscribieron. En particular, el tratado se encuentra en vigor desde el 30 de marzo del 2018 para Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda y Singapur, desde el 14 de enero de 2019 para Vietnam y desde el 19 de septiembre de este año para nosotros el Perú. Es así que el CPTPP se trata de un acuerdo amplio y ambicioso que incluye temas en desgrabación arancelaria, comercio de servicios, comercio electrónico, inversión, aduanas, medidas sanitarias y fitosanitarias, contratación pública, entre otros. Asimismo, se trata de un acuerdo innovador, moderno, que busca el crecimiento inclusivo y sostenible, abarcando capítulos específicos en temas de cooperación, desarrollo, competitividad y facilitación de negocios, pymes, temas ambientales y laborales. Más adelante en la exposición vamos a profundizar un poco en estos puntos. Ahora bien, ¿por qué este tratado, nos preguntaremos, es importante para el Perú? La respuesta es que va a permitir que el Perú fortalezca sus lazos económicos y comerciales con economías de alto poder adquisitivo en una región bastante dinámica como es el Asia-Pacífico. Es así que el CPTPP representa el 13% de la población mundial, de la producción mundial, donde el ingreso per cápita es de 21.000 dólares americanos. Por otro lado, el Perú es uno de los países más estables de la región latinoamericana que se ha mantenido en la senda de crecimiento desde hace muchos años. Estas características van a generar importantes oportunidades de inversión y negocios entre los países del bloque, condiciones que pueden contribuir al crecimiento económico y al incremento del empleo en la región. Además, estamos hablando de un mercado que representa el 7% de la población mundial, es decir, un mercado cuyo tamaño va a generar importantes oportunidades para nuestros productos. Actualmente, las exportaciones del Perú al CPTPP ya son importantes, como vemos en esta gráfica, el intercambio comercial entre Perú y los 10 países del bloque, el 13% de lo que exporta el Perú se dirige a los países de este bloque. Por lo que con este tratado ya en vigor, se espera que nuestras exportaciones tomen un impulso aún mayor, pues estaríamos ingresando con preferencias alancerarias, ¿no? Con productos mucho más competitivos. Además, además de las exportaciones, también tenemos que tomar en cuenta que estos países nos proveen fuentes importantes en el tema de importaciones de productos, ¿no? Las importaciones de estos países, que son lo que vemos en las barras grises, permiten que los consumidores peruanos tengamos acceso a una mayor variedad de productos y calidades, ¿no? Como televisores que nos venden México, celulares de Vietnam y Japón o vehículos de Japón y México. Esto va a ser particularmente importante para las empresas peruanas que requieren de estos productos, de estos insumos para promover sus industrias, sus emprendimientos. Y gracias a estas importaciones, también a precios mucho más accesibles, podemos tener una oferta variada, lo que nos va a permitir adquirir insumos a precios más convenientes. Por otro lado, aquí vemos una, más o menos el panorama de la exportación de los productos peruanos del sector no tradicional a los países del CPTPP. Lo vemos por sectores. En lo que refiere a las exportaciones a estos países, es necesario señalar que una parte importante de nuestras exportaciones, el 27% en el 2020, son exportaciones no tradicionales. Es decir, estas exportaciones caracterizadas por valor agregado, con procesos productivos mucho más complejos, que generan así más empleo dentro de toda esta cadena productiva de nuestro país. El Perú sabemos que cuenta con un sector agrícola con gran potencial, el cual viene liderando nuestras exportaciones no tradicionales con las ventas de uva, de palta, mango, páprica, quinoa, ajo y cacao. No obstante, también tenemos sectores que pueden resultar de especial interés a los países del CPTPP. Y son sectores y productos en los que ya venimos exportando y pueden tener aún mayor potencial. Por ejemplo, vamos a mencionar algunos ejemplos de los productos más resaltantes destacados en las exportaciones por sectores. En el sector químico, tenemos los envíos de neumáticos para automóviles, ácido sulfúrico y manufacturas de plástico. En el sector pesquero, podemos mencionar potas, filetes de pescado, langostinos, ovas de pez y conchas de abanico. En el metal mecánico, bolas de acero, partes de maquinaria para triturar, máquinas de sondeo o perforación. En el sector textil, también un sector bastante importante para el Perú, tenemos las prendas de vestir, las redes confeccionadas y telas sin tejer. Mientras que en el sector minero no metálico, tenemos el cemento, antracita y mármol. En el sidero metalúrgico, plata, sin refinado, alambre de cobre y barras de cobre. Y en maderas y papeles, tenemos el papel higiénico, tablillas para parques, impresos publicitarios y madera cerrada. Mientras que en otros sectores que no están incluidos en este gráfico, tenemos, exportamos bisutería, calzado, juguetes y colchones. Ahora bien, en este gráfico que tenemos aquí, que vemos dos gráficos, el primero, el de la izquierda, podemos ver la participación de las diversas regiones del Perú en las exportaciones de productos no tradicionales a los países que conforman el CPTPP. Vemos, por ejemplo, Piura, Ica, La Libertad, vemos estas regiones, vemos regiones que ya registran cifras importantes de exportaciones. Lo resaltante es que con este tratado nos va a permitir generar mayores oportunidades para que todas las regiones puedan seguir beneficiándose y potencializar sus envíos de productos no tradicionales. Actualmente, las regiones ya cuentan con un 41% de participación en lo que es la exportación total de Perú a estos países. Por ejemplo, para mencionar algunos productos y ejemplificar mejor la situación, podemos mencionar que Piura exporta principalmente uva, pota, mango, colas de langostino, conchas de abanico. Ica, por otra parte, vende uvas, también espárragos, palta, mandarina, cacao en polvo, t-shirts de algodón. Mientras que La Libertad también se caracteriza por exportar mango, arándanos, uva, alcachofas en conservas. Moquegua, ácido sulfúrico, pota, palta y lampayeque, palta, mango, uva, páprica, arándano y pota. Sabemos que es muy importante el incremento de la participación de nuestras regiones en el comercio exterior. Sabemos que es importante que los peruanos en cualquier región del país sepan que tienen, gracias a estos acuerdos, la oportunidad de exportar a distintos mercados, a precios más competitivos, con mayor acceso. Que sepan que el comercio exterior puede ser una fuente importante de ingreso para sus familias y para las pymes en las distintas regiones del país. Es por eso que espacios como el de hoy son vitales para conocer de estas oportunidades y poder aprovecharlas. Ahora vemos también el cuadro de la derecha de los exportadores por tamaño empresarial en cuanto al 2019. Vemos que el número de exportadores al CPTPP totalizó 3.101 empresas, si sumamos todas las categorías. Mientras que el 60% corresponde a las micro, pequeñas y medianas empresas peruanas. Con este tratado vamos a apoyar a los emprendedores que tienen la oportunidad de seguir y de potenciar sus ventas de productos a los países del bloque. Y todos en realidad vemos oportunidades mucho más tangibles al ver que estas empresas también ya están exportando, ¿verdad? En esta lámina en la que sigue, la presente, vemos algunos de los productos que van a ingresar sin aranceles a los países, a los países socios del CPTPP. El primer gran, esto es uno de los primeros grandes beneficios de este tratado. Este beneficio, quizás uno de los más grandes, es obtener acceso a cuatro nuevos mercados con un mismo acuerdo comercial, ¿no? Todo en uno. Que serían los mercados de Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Vietnam. Así también como aquellos países con los que se contaba un acuerdo comercial en vigor, como Japón, Canadá y México, se van a mejorar el ingreso a los productos peruanos, haciéndose así que puedan venderse a un precio mucho más competitivo en las grandes plataformas del Asia. Por ejemplo, en cuanto a los nuevos mercados con los que contamos preferencias arancelarias, en Brunei específicamente vamos a ingresar con café instantáneo, productos pesqueros, plásticos, manufacturas de hierro y acero. A Malasia tenemos las uvas frescas, paltas, algas, quinoa, productos pesqueros, insumos químicos, artículos de la industria metalmecánica. Mientras que en Nueva Zelanda ganaremos beneficios en cuanto a los productos pesqueros, alcachofas, espárragos, espárragos conservados, galletas dulces e insumos químicos. Y finalmente en Vietnam tenemos los aceites esenciales de agrios, productos pesqueros, desechos de cobre y sulfatos de cobre. Actualmente, este es un dato importante, las exportaciones no tradicionales, es decir, las de alto valor agregado, de Perú a estos cuatro países no llegan ni al 1% de lo que estos países compran al mundo. Esto significa que existe un amplio potencial para incrementar las exportaciones peruanas en cuanto a estos productos y a estos mercados. Asimismo, como les mencionaba anteriormente, vamos a ganar también mejores condiciones que las que logramos en los TLCs bilaterales. Si bien, por ejemplo, el Perú cuenta con TLCs con Japón, Canadá y México, este tratado otorga beneficios adicionales a las exportaciones peruanas. Vamos a garantizar una amplia variedad de productos de la oferta exportable para que entren a estos países sin aranceles. Aquí vemos algunos de los ejemplos con los que se mejorará su condición de acceso al mercado. En Japón tenemos la trucha ahumada, los filetes congelados de pescados, carne de pollo, conservas de trucha, entre otros productos. No los voy a mencionar todos, pero ustedes van a contar con este material para que puedan revisarlo más adelante. En Canadá también azúcar, productos lácteos y en México el etanol. Más adelante tenemos una lámina que nos explica el porcentaje de qué productos obtendrían mayores beneficios. Ahora bien, para también conocer nosotros como usuarios, como emprendedores, como exportadores sobre estos beneficios arancelarios de los que les estoy comentando, lo único que podemos hacer o de una manera muy fácil es ingresando a la página de acuerdos comerciales del MISETUR, www.acuerdoscomerciales.gov.p. Aquí vamos a encontrar las listas trancelarias de los 11 miembros del CPTPP. Vamos, esta es una de las imágenes, lo que van a ver en su pantalla al ingresar a esta página. Vamos a la sección del CPTPP, que ahora está en la sección de acuerdos en vigor. Entramos a textos del acuerdo y aquí bajando tenemos los anexos en donde se encuentran la categoría de acceso al mercado. Acá podrán ver las listas arancelarias de estos países y conocer de acuerdo al producto de su interés, de acuerdo a la partida de su interés, qué productos estarían obteniendo preferencias arancelarias para su exportación. También otro dato importante es que los miembros por parte del CPTPP aplicarán su lista para Perú, su lista arancelaria, como si este tratado hubiera entrado en vigor para ambas partes en la fecha de entrada en vigor del 2018. Es decir, resumiéndolo, se va a aplicar las desgrabaciones desde el año 4 para el Perú. Aquí vamos a ilustrar mejor este tema, donde vamos a observar algunos de los números de líneas y su representación en exportaciones peruanas que van a gozar de preferencias arancelarias. Comentábamos que los países aplicarán el año 4 para el Perú, ¿verdad? Para, en cuanto a las listas de desgrabación que nos ofrecen. Por ejemplo, en cuanto a Brunei, el 100% de nuestras exportaciones, como ven acá, van a ingresar con desgrabación inmediata. Supuestamente esto es la categoría de desgrabación inmediata, ya era el 100%, igual aplicándonos al cuarto año, que estaría involucrando el tercer año, sería más 0% en total, 100%, ¿verdad? En cuanto al mercado de Malasia, también recordando que se nos aplica a partir de desgrabación a partir del año 4, el 99.8% de las exportaciones peruanas serían beneficiadas. Sumamos este 99.4 más el 0.4. En cuanto también al caso de Nueva Zelanda, sumarían nuestras exportaciones, ingresarían con desgrabación arancelaria el 97.4%. Y en Vietnam, de acuerdo al año 4, ingresaría el 100%. Entonces, para saber a mayor detalle de qué productos involucran estas categorías de desgrabación, categorías inmediatas, segundo, cuarto año, vamos a revisar la página de acuerdos comerciales, como les mencionaba, donde ahí están las listas con las partidas arancelarias. Un ejemplo también importante para ilustrar los que les comentaba de que con este acuerdo vamos a ganar mejores condiciones de acceso, es mostrándoles la lista de desgrabación de Japón a Perú en el marco del CPTPP. En el acuerdo bilateral que teníamos con Japón, solo el 88% de productos peruanos ingresaban a Japón con un tratamiento preferencial, mientras que con este nuevo acuerdo se van a beneficiar el 96.4% de productos. En ese sentido, vemos que el CPTPP nos va a brindar beneficios adicionales a los que ya teníamos en los TLCs bilaterales. Bueno, estas listas son solo un ejemplo de lo que estábamos comentando anteriormente. Además de lo que hemos visto de tener beneficios y oportunidades en cuanto a acceso de productos, de bienes, con preferencias arancelarias a estos mercados, también estamos ganando oportunidades para ser aprovechadas en cuanto a otras ramas, servicios, inversiones y en otros campos importantes. Y justamente en esta lámina, en esta sección, vamos a comentar un poco de los beneficios que pueden ser ganados por el Perú para la contribución a la recuperación post-COVID-19 utilizando el CPTPP. En el número uno, podemos mencionar que el tratado contribuirá a generar un ambiente estable y confiable para atraer inversiones provenientes de los países indicados. Y a su vez va a establecer un marco de protección para inversionistas peruanos en distintos países, pues contamos con este instrumento legal. Las inversiones van a generar dinamismo económico para el Perú, gran cantidad de empleos formales, transferencia de conocimientos a nuestros técnicos y profesionales. Hoy, para la reactivación económica del país, es clave este empuje. Buscamos que con el CPTPP también estas inversiones se diversifiquen en los diversos campos, minería, telecomunicaciones, sectores financieros, turismo, entre otros. Por otro lado, también, además de los bienes que mencionábamos, este tratado también establece un marco para fomentar el comercio de servicios entre los países del bloque, creando así oportunidades de expansión para los emprendimientos peruanos, para las micro y pequeñas empresas, en sectores como servicios de informática, software, servicios de consultoría empresarial, turismo, servicios de centros de atención, como los call centers de distribución, franquicias, entre otros. Desde años atrás, el comercio de servicios ha venido creciendo a pasos agigantados. Incluso, con data a nivel internacional, nos muestran que su crecimiento ha sido más rápido que el comercio de bienes. En ese sentido, es vital que desde el CPTPP podamos impulsar este sector con mayores facilidades de acceso y capacitación para nuestros exportadores. Este punto también se va a complementar óptimamente, sabiendo que el tratado tiene espacios de cooperación y desarrollo de capacidades en sectores como el agrícola, industrial, de servicios, educación y tecnología. Aquí tenemos la posibilidad de aprovechar y aprender de las experiencias entre los 11 países del Asia-Pacífico, los cuales sabemos que se caracterizan por ser bastante avanzados, innovadores en cuanto a tecnologías, comercio electrónico y servicios. Asimismo, también estamos ganando oportunidades para el libre movimiento de nuestros técnicos y profesionales peruanos, ya que con este tratado, nuestros compatriotas no van a enfrentar restricciones cuando deseen ingresar a trabajar a los países miembros del bloque. Muchos de nuestros técnicos y profesionales pueden ganar oportunidades de trabajo y desarrollo. Por ejemplo, podemos mencionar áreas muy demandadas como las de gastronomía, administración de turismo, hotelería, publicidad, marketing, diseño de interiores, diseño gráfico, ingenierías, profesionales de informática y sistemas de información. Finalmente, con este tratado también, este tratado también contiene capítulos específicos dedicados para las pymes y el desarrollo, lo que va a permitir que trabajemos con los demás miembros en una agenda conjunta que va a permitir traducir los beneficios en oportunidades concretas para el ciudadano de pie. En la siguiente lámina voy a detallar también un ejemplo práctico de cómo una empresa peruana, una pyme, puede tener la oportunidad de ingresar a las cadenas globales de valor de la región del Asia-Pacífico. Además, el acuerdo va a fomentar la cooperación en temas ambientales y laborales. El tratado es así que reconoce la importancia del crecimiento económico y comercial unidos, que vayan de la mano con trabajos de cooperación en estas materias que son clave para el desarrollo de los países y que también están en una agenda común de los miembros. Aquí vemos, vamos a explicar un ejemplo práctico de cómo las pymes pueden participar de estas cadenas globales de valor. Como les mencionaba, este tratado contiene un capítulo específico, pero también contiene, en el capítulo de reglas de origen, está este mecanismo que vamos a explicar que es de acumulación de insumos. Vamos a ver entonces este ejemplo de acumulación de insumos. Por ejemplo, el Perú va a poder importar insumos sin aranceles desde Canadá y Japón para la preparación de juntas metaloplásticas, que son necesarias para la producción de carros, de vehículos. Estos dichos productos, luego de su importación, podrán ser exportados libre de aranceles a México, a pesar que usen insumos de otros países, ya que estos países son partes del CPTPP. Entonces, este producto final que recogimos, que lo producimos con insumos de estos dos países, van a ser posibles de exportar con preferencias arancelarias a México. A diferencia del CPTPP, en el TLC con México, dicha exportación no tendría beneficios porque requiere usar insumos solo peruanos o mexicanos. Entonces, ahora con el CPTPP, el Perú se puede integrar a las cadenas regionales de valor utilizando los insumos de otros países del bloque del CPTPP para exportar manufacturas con valor agregado y sin arancel. Y esto también ocurre en otros casos con otro tipo de países. Por otro lado, también cabe señalar que entre los países de este bloque se aplica la autocertificación, es decir, los propios productores, exportadores o importadores llevan la certificación de origen, salvo en el caso de Vietnam, que sí se emite certificados por entidades autorizadas. Finalmente, luego de conocer sobre las oportunidades, beneficios en cuanto a exportación de bienes y servicios, en cuanto a inversiones, oportunidades, espacios de trabajo, de cooperación, podemos mencionar también de que el CPTPP tiene mucho más oportunidades y potencial que ofrecernos a nosotros como exportadores y también como importadores. Desde los inicios de la negociación de este acuerdo, el Perú ha considerado que el CPTPP es un tratado vivo y abierto a otras economías que comparten el objetivo de liberalizar el comercio y la inversión. Esto se va a ver reflejado en el interés de importantes economías de adherirse al tratado. Habrán escuchado, habramos leído en las noticias, las manifestaciones de interés de economías que quieren unirse al CPTPP. Por ejemplo, el Reino Unido, quien ha iniciado su proceso formal de adhesión y economías como Taiwán, Corea, Filipinas, Tailandia, Colombia y China, que también han mostrado su interés. Aquí cabe resaltar que mientras más países se unan al tratado, se abrirán más mercados, teniendo así la oportunidad de que los miembros participemos de estas grandes y mayores cadenas globales de valor en igualdad de condiciones que otros competidores. En realidad, esto ya hemos mencionado algunos de sus beneficios a corto y mediano plazo anteriormente en las láminas, pero como podemos ver, las oportunidades suturas que trae este tratado son inconmensurables. Y esto sería todo por mi parte. Cualquier pregunta la resolveremos al final del exposición. Gracias. Gracias a PromPerú por la oportunidad de participar otra vez más en el miércoles exportador. Trataré de compartir algunos datos sobre el CPTPP en cuanto al tema de oportunidades comerciales. Y hacia el final podremos absorber algunas dudas o inquietudes que ustedes bien tengan a tener. Primero, para ver un poco la evolución histórica de las exportaciones. Durante los primeros siete meses del 2021, nuestras exportaciones han acumulado un valor de 29.000 millones de dólares, lo cual ha significado un crecimiento del 44% respecto al mismo periodo del año anterior. Y a nivel sectorial, las exportaciones minero-energéticas acumularon un valor de 18.000 millones de dólares durante el periodo enero-junio del 2021, lo cual significó un crecimiento del 44% con respecto a similar periodo del año previo. Asimismo, las exportaciones minero-energéticas representan el 44% del total exportado. Por otro lado, las exportaciones no minero-energéticas totalizaron un acumulado de 10.400 millones, lo cual significó un crecimiento del 46% en relación con similar periodo del año previo. Asimismo, todos los sectores no minero-energéticos registraron crecimientos. Entre ellos destacan el agropecuario con 4.000 millones de dólares, el pesquero con 2.500 millones de dólares, el químico con 1.000 millones de dólares y el textil con 880 millones de dólares, entre otros. Como ya se mencionó, contamos con una amplia red de acuerdos comerciales vigentes que cubren el 81% del PIB mundial, el 41% de la población y el 91% del destino de nuestras exportaciones. Gracias a esta apertura comercial y al dinamismo emprendedor de nuestros empresarios, ya estamos siendo reconocidos a nivel internacional, a nivel de Latinoamérica, como un importante proveedor de diferentes tipos de productos, como por ejemplo el tema de alimentos. Ya somos el primer exportador mundial de arándanos, de quinoa, segundo exportador mundial de palta fresca, espárragos, castañas. Y como pueden mirar en la lámina, tenemos una amplia variedad de productos en los cuales somos líderes a nivel mundial y a nivel latinoamericano. Esto nos va a ayudar a posicionar otros productos que vayamos desarrollando en nuestra canasta exportadora. Los miembros de este acuerdo en su conjunto están ubicados, como ya se mencionó, en tres continentes y representan el 13% del PIB mundial y el 15% del comercio mundial. Esta ratificación del CPTPP contribuye a la reactivación económica del país y representa una oportunidad para seguir posicionando nuestros productos en la región Asia-Pacífico y para nuestros exportadores, especialmente las MIPIME, abre las puertas a un potencial de 500 millones de consumidores. Como ven en la siguiente lámina, esta variedad de países representativos del Asia-Pacífico en los cuales nos hemos convertido en socios más estrechos, tienen unos altos poderes adquisitivos, entre ellos Japón, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Brunei. Son grandes importadores, tienen la inflación relativamente controlada y hay una variedad de los primeros países más competitivos en el mundo, como en este caso Nueva Zelanda y Singapur. Como ya se mencionó, este acuerdo nos da acceso preferencial a cuatro nuevos mercados que no teníamos anteriormente, que es el caso de Nueva Zelanda, Brunei, Malasia y Vietnam, y los cuales hay un alto potencial para poder proveerlos de los productos ya mencionados, sobre todo en el tema de alimentos. Respecto a las exportaciones a este bloque CPTPP, en el 2020 nuestras exportaciones estuvieron valorizadas en 6.400 millones de dólares, lo cual generó un ligero decrecimiento de 3%. Sin embargo, en los primeros siete meses de este año, nuestras exportaciones se van consolidando con un valor de 4.000 millones de dólares, generando un incremento del 21%. Como pueden ver ahí, nuestros principales mercados en este bloque son Canadá, Japón, Chile, México, Australia, Vietnam, Malasia, Nueva Zelanda y Singapur. Todos ellos, o la gran mayoría de ellos, con unas altas tasas de crecimiento. Los principales productos peruanos no minero energéticos exportados a este bloque, como ya fue mencionado, tenemos el tema de alimentos, las uvas, paltas, mangos, cola de langostinos, t-shirts y diferentes sectores. Los sectores con mayor prioridad o potencialidad en el corto plazo son el sector alimentos, básicamente el sector agro, el sector pesca, pero también hay oportunidades en otros sectores. Las cinco principales regiones exportadoras a mercado de CPTPP, sin incluir a Lima y el Callao, están lideradas por Piura, Ica, Ancash, La Libertad y La Mayec. En el 2020, los envíos de estas regiones representaron un 32% del total de exportaciones regionales no minero energéticas. Ahora veremos brevemente cada mercado en particular. Las exportaciones, en este caso, las exportaciones peruanas al mercado de Australia, registraron un valor de 57 millones durante los siete primeros meses de este año. El intercambio comercial al cierre del año pasado fue de 253 millones. Los productos con mayor potencial de exportación a Australia son el café sin tostar, uvas frescas, arándanos, espárragos frescos y refrigerados. Respecto a Canadá, en los primeros siete meses de este año, las exportaciones están cercanas a 1.500 millones de dólares, lo cual es un incremento del 16%. Los productos con mayor potencial a Canadá son el arándanos, café sin tostar, uvas frescas, paltas, mandarinas, mangos frescos y bananos. También ven que en la lámina se muestra el número de empresas que están actualmente exportando a Canadá y el número de productos con los cuales estamos ingresando a Canadá. En este caso, 535 empresas y 739 productos. En el caso de Chile son 1.600 empresas con 2.500 productos al ser un país mucho más cercano y vecino al nuestro. Registraron en los primeros siete meses del año, las exportaciones registraron casi 900 millones de dólares, significando un crecimiento del 43% con un similar periodo del año pasado. Otra vez, los productos con mayor potencial a Chile son el ácido sulfúrico, las preparaciones para alimentos animales, paltas, cincinalear, placas y baldosas. Para el caso del Japón, casi 400 empresas se vienen exportando con 441 productos. En los primeros siete meses del 2021, se han registrado exportaciones por más de 1.200 millones de dólares, lo que representa un incremento del 16%. Los productos con mayor potencial de Perú a Japón son el café sin tostar, las paltas, los espárragos frescos, t-shirts de algodón y cacao en grano. Respecto a Malasia, es un mercado relativamente nuevo para nosotros. Hay actualmente 60 empresas que están exportando con 57 productos. En los primeros siete meses del año, se han vendido 42 millones de dólares, lo que representa un incremento del 50% con un similar periodo del año pasado. Los productos con mayor potencial de exportador a Malasia son los cátados de cobre, cacao en grano, uvas frescas y cebollas. Respecto a México, hay casi 700 empresas exportando con más de 880 productos y en los primeros siete meses del año, se le viene exportando casi 300 millones de dólares, lo cual representa un incremento del 33% comparado al periodo similar del año pasado. Y los productos con mayor potencial de exportación son los t-shirts y camisetas de algodón, las uvas frescas, las semillas de hortaliza para siembra, madera y cápsico. Respecto a Nueva Zelanda, también es un nuevo mercado que venimos explorando. Actualmente hay 80 empresas que le están exportando con 120 productos. En los primeros siete meses del año, se le viene exportando 12 millones de dólares, lo cual representa un incremento del 28%. Los productos con mayor potencial de exportación a Nueva Zelanda son las uvas frescas, el café sin tostar, bananos, nueces de Brasil, t-shirts y cereales. Respecto a Singapur, hay más de 60 empresas actualmente exportando a Singapur con más de 120 productos. En los primeros siete meses del año, le hemos exportado 5 millones de dólares, lo cual representa un incremento del 57%. Y los principales productos con oportunidad para seguir incrementando nuestras exportaciones son las uvas frescas, arándanos, mandarinas, cacao en grano, cereales y vieras ahumadas. Y finalmente con Vietnam, hay más de 80 empresas que actualmente se le está exportando con más de 60 productos. Y en los primeros siete meses del año, le hemos venido exportando 42 millones de dólares, lo cual significa un ligero incremento del 1%, siendo los principales productos con mayor potencial las uvas frescas, maderas, cincinalear, langostinos y mangos. Y acá finalmente les dejo una lámina donde pueden buscar mayor información sobre temas comerciales, ya sea para el Asia-Pacífico, para el tema de alimentos y diferentes fuentes que pueden acudir donde se dispone de estudios o fichas de mercado en los cuales ustedes pueden estar interesados. Asimismo, en la parte derecha hay las diferentes entidades de apoyo en las cuales ustedes pueden acudir y consultar para diferente información del comercio exterior, ya sea Mincetur, Sunat, Cenasa, PromPerú y las diferentes plataformas que PromPerú ofrece como PromMarketplaces, la Aula Virtual, la Ruta Exportadora, entre otros. Muchas gracias. Listo, gracias Andrea y Gustavo por la información brindada el día de hoy. ¿Qué tan valiosa es aprovechar las oportunidades comerciales y más con los países que tenemos algún tipo de acuerdo comercial, verdad? En este caso, por favor, vamos a pasar a la rueda de preguntas, así que invitamos a todos los participantes a que puedan generar sus consultas, preguntas o inquietudes que tengan referente al tema que acabamos de brindar. Tenemos una consulta por parte de Tomás, nos dice si quiero exportar café arábico verde, ¿necesita algunos requisitos sanitarios o fitosanitarios y pasar por Cenasa? Sí, diría que debería pasar por Cenasa, ¿no? Y hay diferentes perfiles del producto café arábico para ver qué otros requisitos y reglamentos debe cumplir para exportar a un mercado en específico, ¿no? ¿Las plataformas que se brindó anteriormente son gratuitas en la diapositiva anterior? ¿Están abiertas a público en general o es necesario ser empresa para poder acceder a ello? No, todas las fuentes de información son gratuitas, ¿no? Las que yo puse en la lámina, ¿no? Hay otras fuentes más especializadas donde hay un pago, ¿no? Pero hay mucha información disponible de estudios de mercado, de ficha de producto, de diferente información que son gratuitas. A ver, tenemos otra consulta por parte de María. Nos dice, ¿tienen información sobre los países de Asia-Pacífico? ¿Pueden estar interesados en productos hechos a manos dirigidos al segmento de regalo y decoración? En el tema de regalo y decoración, tengo entendido que hay algunos productos, como por ejemplo las baby alpacas que se producen, donde tiene mucha acogida en mercados como China, ¿no? Y pueden haber otro nicho de mercados que se pueden indagar, ¿no? Ya sea a través de ver la diferente fuente de información, pero es un mercado muy amplio para poder precisar, ¿no? Se puede ver en las diferentes plataformas, por ejemplo, Alibaba.com, las diferentes portales de comercio electrónico que se utilizan en el Asia-Pacífico para ver qué temas de decoración, de artesanías se promocionan, se venden en dicha región, ¿no? Perfecto. Tenemos una consulta por parte de Amelia Ganosa. Nos dicen explicar el año 4. Sí, lo de la lista, lo de la entrada en vigor, la aplicación del año 4, para hacer como una explicación mucho más práctica, los países del CPTPP tenían dos opciones para aplicar su lista de eliminación de aranceles aduaneros para las exportaciones del Perú. Tenían dos opciones. La primera era aplicar la lista como si fuera el año 1, o sea, ya que el CPTPP entró en vigor en Perú este año, o aplicar su lista como si el tratado hubiera entrado en vigor para ambas partes, para el Perú y para los miembros del CPTPP, en la fecha de entrada en vigor del acuerdo que fue en el 2018. Los miembros han decidido aplicar esta segunda opción, es decir, van a aplicar sus desgrabaciones desde el año 4 para el Perú, ¿no? Desde el año 2, o sea, como si hubiéramos entrado en vigor en el 2018, al 2021 sería el año 4. Entonces, cuando leamos nuestras listas de grabación en la página de acuerdos comerciales, vamos a ver estas diferentes categorías, ¿no? Inmediata, 4 años, 6 años, 8 años. Entonces, para conocer nuestras preferencias, vamos a ver, vamos a tomar en cuenta hasta el año 4, lo que involucra hasta el año 4. Y por eso que en el ejemplo les decía que en el caso de Japón sería el 96.4%, ¿no? Porque estamos contando estos productos que se van a beneficiar también en el año 4. Tenemos otra consulta por parte de Ronald. El CPTPP es un acuerdo comercial, al igual que el acuerdo comercial Perú-China, Perú-Estados Unidos. Solo que en el caso del CPTPP, pues involucra a muchos más países, pero igual es una interacción bilateral entre Perú y sus contrapartes, ¿no? Pero el CPTPP es un acuerdo comercial o un TLC. Entonces, esas han sido las consultas que hemos tenido el día de hoy. Agradezco a ambos por la participación y la información valiosa y las herramientas que nos han brindado el día de hoy, que sé que va a ser de mucha utilidad para las empresas peruanas que están en la mira de las exportaciones. ¿Tienen algunas últimas palabras para poder ya finalizar la presentación? Bueno, muchísimas gracias por la atención, por la participación de todos ustedes y por el interés brindado en seguir aprovechando estos acuerdos comerciales. Ya en la presentación tienen el correo de ambos expositores y estamos atentos a cualquier pregunta o consulta que pueda surgir ahora o en el futuro. Gracias. Gracias también por mi parte. Gracias a todos por su participación. Gracias a los expositores por la valiosa información brindada. Nos vemos. Gracias. Gracias.